Esto es lo que va a pasar con el dólar en Argentina si se libera el CEPO. Eso es lo que opina la mayoría, pero ¿qué tan así es esto? Vamos a verlo. Así que ahora sí, empecemos. Vamos por partes como diría Jack. Y arrancamos por la primera pregunta que es ¿podemos hoy salir del CEPO? La respuesta corta es no. Y el por qué es porque podría generar una corrida cambiaria. ¿Qué significa esto? Imagínate que se libera el CEPO. Entonces, todos van a comprar dólares. Como todos fueron a comprar dólares, lo que pasa es que el tipo de cambio sube, o sea, el peso se termina depreciando. Como el dólar subió, todos quieren ir a retirar los dólares por miedo a que se genere una corrida cambiaria. Y como todos quieren retirar los dólares por miedo a que se genere una corrida cambiaria y no hay dólares suficientes porque todos están yendo al mismo tiempo a retirar, entonces se genera la corrida cambiaria. Y de esa forma volveríamos a un nuevo corralito. Entonces partimos de la base que no se puede liberar el CEPO hoy. Como verás, hasta acá viene bastante fácil, no necesitas un doctorado en economía para entenderlo, es 100% lógica. Y muy importante, lo que sí necesitas es ver este video y estar suscrito al canal. Porque de hecho, si no te suscribís, puede que le mande un mensaje a mi ley diciéndote che, Javi, no se suscribió, liberé el CEPO y después vemos qué pasa. Y por si no me crees, es más, pará, te abro la foto. Ahí lo tenés. Es verdad lo que te digo, no te estoy cargando. Suscribite. Volviendo y ahora sí hablando en serio, retomamos de lo que veníamos y es, sabemos que no se puede liberar el CEPO hoy. Pero ¿qué es lo que necesitamos entonces para que sí se pueda? Bueno, en principio a nivel básico necesitamos dólares. Pero esa es la parte básica, obvia y objetiva. Es decir, ¿por qué necesitamos dólares? Porque si la gente quiere retirar los dólares que tiene y además estamos en un mercado que tiene una similar cantidad de oferta y demanda, tanto de pesos como de dólares, entonces no hay problema. El tema está en cuando hay mucha oferta de pesos, muy poca de dólares y eso lo que termina siendo es que la demanda se vaya hacia allá y esto empieza a subir. Por lo cual, si tenemos dólares, esto no debería pasar. Pero esa es la parte, como te decía recién, objetiva. Hay una parte subjetiva y de esto tal vez se habla un poquito menos. ¿Qué es esta parte subjetiva? Que es la más importante, al menos a mi parecer. De hecho, si querés, decime vos qué piensas en los comentarios, pero para mí lo más importante es la confianza. Y cuando hablo de confianza me refiero a qué tipo de confianza o cómo se genera la confianza. En que si le tenés que pagar al FMI, le pagues. Que si le tenés que pagar a un tenedor de dedo, un acreedor argentino, le pagues. A un estadounidense, le pagues. Que cumplas con tu palabra. Eso genera confianza. Pero por ahí, esa confianza viene más o es más interesante para el inversor de afuera que quiere poner dólares en Argentina y de esta forma Argentina tendría los dólares que hablamos un ratito para liberar el cepo. Pero esa es la confianza internacional. Después está la confianza local, que también se gana de esa forma. Pero hay otra cosa que es incluso más importante. Y acá te estoy hablando de que el peso valga. Eso significa yo a vos te pago con pesos y que vos no quieras salir corriendo a comprar dólares, ni tampoco productos, porque confías en la moneda y sabes que ahorrar en pesos sirve. Está de más decir que a día de hoy, evidentemente, esto no es así, pero eso es lo que se tiene que dar para poder liberar el cepo tranquilos y que no haya una excesiva demanda de dólares. Porque imagínate que en Argentina dejáramos de tener inflación. Y devaluación, lo mismo. O sea, no tenemos ni inflación ni devaluación. Por lo cual, a vos te pagan tu sueldo. ¿Irías a comprar dólares? Probablemente no, porque no tenés inflación, no tenés devaluación, no necesitas comprar dólares. Bueno, eso es lo que se tiene que lograr. De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, en México, es decir, seguimos hablando de Latinoamérica, el dólar tiende a bajar. Es decir, se aprecia la moneda mexicana, el peso mexicano, contra el dólar. Y eso es algo que tendríamos que buscar en Argentina. ¿Cómo se logra eso? Bueno, primero que nada, bajando el nivel de inflación. ¿Cómo? Dejando de emitir monedas, cosa que se está haciendo. Traspasando la deuda del Banco Central al Tesoro Nacional, entre otras cosas. Y ahí, en esas otras cosas, es donde nos encontramos el, por ejemplo, eliminar los impuestos a la compra de dólares. O sea, permitir un poco más del libre mercado. Lo cual se va a hacer a partir del primero de enero del año que viene. Ahora bien, primero dijimos, ¿se puede salir del cepo? No. Segundo, vimos qué necesitamos para realmente salir del cepo. Y punto número tres, y es lo que vamos a ver ahora, es ¿realmente Argentina en algún momento va a salir del cepo? La realidad es que muy probablemente sí. De hecho, están encaminando toda la economía del país hacia eso. Por lo tanto, lo que nos interesa saber a nosotros es ¿qué va a pasar con el dólar si esto ocurre? Ah, dicho sea de paso antes de eso, si querés que te diga qué hacer para cubrirte en ese eventual caso, entonces dale recontrapollo a este video. Explotá los comentarios, dale me gusta, compartilo con gente. Hacé todas las cosas gratis que son re fáciles, pero hacé que el video llegue a 20.000 likes. Si llegamos a 20.000 likes, hacemos cómo cubrirte si se dispara el dólar o si se libera el cepo. Volviendo ahora a ¿qué va a pasar con el dólar si se libera el cepo? La respuesta es la siguiente. Lo que va a pasar, y lo que nos dice la historia que pasa, es que los tipos de cambio convergen en uno solo. Converger no es esto, sino más bien sería algo como esto. ¿Qué significa lo que acabas de ver? Que la lógica no es que todos vayan a un promedio de decir si hay uno en 1.400, el otro en 1.000, que vayan a 1.200. No, la realidad es que todos van a ir a 1.400 si ese es el valor más alto. Todos tienden a ir al precio más alto del momento. Lo ideal sería que eso pase, pero que no tiendan a subir más allá de ese valor. Si el más alto está en 1.500, que vayan todos a 1.500. Se pongan todos más o menos parecidos, o casi iguales, pero que no se vaya de 1.500 a 2.000. Igualmente se están haciendo un montón de cambios con todo esto de la ley base y demás, así que acá te voy a dejar un video de cómo impacta tanto la ley base en el monotributo, impuestos y todo lo que necesitas saber como ahorrista o inversor argentino. Así que ahí nos vemos.